¿Por qué decimos que podemos apreciar el futuro del diseño en estas pasarelas? Porque las universidades son esa ventana a la creatividad y dan esa libertad a los estudiantes y a los visitantes a ver propuestas no comerciales, propuestas mucho más conceptuales y que nacen de ideas muy bien pensadas desde las aulas de clase. ¿Cómo podemos ver en la colegiatura cómo ellos han empezado a implementar la tecnología cada vez más en sus procesos de diseño? Ya nos presentaron la primera pasarela virtual en esta feria y también han ampliado su colaboración o su participación en ferias internacionales como lo es la Metaverse Fashion Week. En la pasarela de la institución universitaria Salazar Herrera, o como la conocemos IUSH, pudimos observar la congruencia de las diferentes facultades para desarrollar un producto único y diferenciado a las demás universidades. ¿Cómo podemos empezar a ver la congruencia de estas facultades en el desarrollo de productos como el biomaterial que presentaron en una prenda hecho de cáscara de naranja? Acá podemos apreciar el futuro del diseño de cómo los mismos estudiantes y profesores están preocupados por propuestas mucho más conscientes. La UPB también nos trae una propuesta diferente a las otras, ya que es una universidad que siempre nos saca marcas por diseñador. Esta universidad impulsa a los estudiantes a sacar una marca propia para la pasarela. Entonces lo que podemos encontrar es este futuro del diseño desde las nuevas ideas de los estudiantes. En la UDM también empezamos a ver esa congruencia con otras facultades y cómo esta universidad nos presenta una propuesta mucho más inclusiva desde las prendas adaptativas. Cómo empezamos a ver esas prendas enfocadas en lo funcional y en responder a las necesidades de cada cuerpo diferente. Cómo el diseño, el futuro del diseño empieza a ser más inclusivo y a pensar más en nosotros, a dejar ese lado masivo de la moda comercial y empezar a ser mucho más específico con las necesidades de cada consumidor. Las universidades son esa cuna de creatividad que debemos impulsar cada día más, donde los estudiantes pueden adquirir todas estas capacidades y todos estos conocimientos de desarrollo de una colección y donde las personas que van también pueden inspirarse y conocer el futuro del diseño. ¡Gracias!